A nivel lírico siempre recibiste mucha crítica por el tratamiento a la mujer, siempre lo siguen diciendo eso, pero siempre tuviste también tu costado social y combativo y comprometido. ¿Qué respondes ante estas críticas que continúan? Sí, es algo que es normal y yo entiendo que las personas que quizás no salgan a rumbear ni salgan a una discoteca, que llevan una vida diferente quizás a los que nos gusta salir a la discoteca, rumbear, pasarla bien, pues no van a entender este tipo de letras. Y es lo que yo le digo a todo el mundo, cuando tú sales a una discoteca tú no estás yendo a una iglesia, tú estás yendo a pasarla bien y tú vas a escribir de lo que estás viviendo. Está ese tipo de persona que no puede entender eso y está también el hipócrita que quiere pretenderse no desconocer ese punto y tratar de que no lo conoce. Pero uno tiene que entender, tratar de entender a todo el mundo y que todo el mundo respete los parámetros. Por igual, yo digo que yo tengo música para todo tipo de público, tanto así como popular y también como adulto que soy. Me gusta divertirme como un adulto y no puedo venderle chicle a los adultos, sino que tengo que ser real con lo que yo canto. Muy bien.